Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy voy a arreglarme esto y esto porque me voy de boda, que se casa mi prima por lo civil, así que nada, vamos a ir a la boda. Entonces voy a peinarme, me voy a maquillar y vais a ver el Get Ready With Me. Luego además voy a ir a maquillarla a ella, a peinarla a ella y grabar la boda. Así que nada, quedaros y ver el vídeo. ¡Dentro vídeo! Bueno, lo primero que voy a hacer es secarme el pelo. Voy a utilizar este Airstyle de 800W de Babyliss, que se lo hemos regalado a mi madre y funciona súper bien. Bueno, ahora me voy a poner las lentillas, esto no tiene más misterio. Utilizo de estas desechables. Por cierto, me tengo que comprar lentillas, me acabo de acordar, fíjate. Y ahora voy a empezar con el maquillaje. Voy a hacer un maquillaje bastante ligero porque es de día y la verdad es que el outfit que he elegido no es muy formal. Entonces voy a ir bastante ligerita. Voy a marcar el ojo con la línea negra y bien... Como llevo las pestañas postizas, pues no tengo que añadir mucho rímel. ¿Veis? Las pestañas. Quedan súper, súper, súper bien. Estoy súper contenta. Y además he empezado a aprender a poner pestañas postizas porque he hecho un curso y estoy ahora como loca poniéndoselas a todo el mundo. Así que todo el mundo a mi alrededor va con pestañas postizas. Que así se despista y se las ponga al sepo. Así que nada, voy a preparar todo para... Para irme a maquillar. Voy a ver qué necesito exactamente. Porque... Mi prima me avisó, entre comillas, tarde. En el sentido de que yo ya estaba en... En España cuando me dijo que la maquillase. Entonces me he traído el maquillaje que yo me había traído para mí. Estoy utilizando la crema de Kiehl's. La Ultra Facial Cream. Y me encanta. Para verano es súper ligerita. Voy a echarme un primer. Y voy a dejar que se asiente mientras me hago el ojo. Y ya, o sea... Ahora me acabo de echar la crema, pero ya me había echado mi aceite, mi leche limpiadora, mi tónico, todo. Porque para mí lo más importante, sobre todo cuando me estoy maquillando y tal, para un evento es que la piel esté bien. Porque así no tengo que echar mucha base de maquillaje. Y no... Ni se acartona, ni se... Ni se reseca, ni nada. Así que nada, voy a... Montar el... Voy a montar el neceser para... Para maquillar. Que yo no soy ni maquilladora profesional ni nada, por supuestísimo, pero... Mi prima... Le gusta como la maquillo. Como ya lo he hecho varias veces, igual, de peinar, pues... A ella le gusta y se lo hago. Llevo todas mis brochas y tal. Que, gracias a los cielos, las había limpiado justamente antes. Vamos, que si no... Voy a echarme el primer. Siempre de primer utilizo el mismo. A mí me gusta un montón. Es el pre-prime de MAC. ¿Vale? Es el serum hidratante. Y me lo compré en el aeropuerto una vez. Y... Es que es genial, no se mueve. Y creo que me voy a echar... No sé si me voy a echar la base de MAC. O me voy a echar la base de... Creo que me voy a echar la base de MAC. Porque... Tengo un poco más de color en... En la cara. Y si no, se va a ver muy rara. Si me he hecho la... La de Lancaster. La de Lancôme. Porque yo tengo la... Tame... Tame... Miracle. De Lancôme. Pero creo que voy a utilizar esta. La... Waterways. Que es el tono... NC30. Y creo que voy a utilizar esta porque... El combo con el pre-prime... Queda súper bien. Vamos a empezar... Voy a empezar con... Tartanet De Tart Nunca mejor dicho Y nada, voy a hacer una cosa Super, 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 super light Y tengo como 10 minutos para maquillarme Así que vamos tarde Vamos tarde Y yo no encuentro la brocha Y la verdad es que lo de las Cestañas postizas, yo Fan total, y me da un montón de coraje Porque en Finlandia es Interciber mega caro, yo no sé si cuesta como 100 euros o 150 euros Solo que te las pongan Y ya cada dos relleno son como 60 euros Me parece Un rollazo tremendo Pero bueno En Finlandia todo cuesta más Pero no es justo porque Es que quedan geniales Lo que pasa es que claro En Finlandia se las pone muchísima gente Porque como ellas no tienen Las pestañas las tienen muy claritas Las tienen rubias No se les ve Entonces claro Si tú te metes una pestaña negra Queda muy 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 bonita Y las utilizan un montón Y la verdad es que les favorece O sea, que es que se nota O sea, las que las llevan se nota Y lo único es Que las lleven bien puestas Porque hay veces Que no las llevan bien puestas Y las llevan como Como si fuesen dos mantas de pelo Y no le favorece nada Pero voy a abrir aquí Porque voy a empezar A direvolucionar En Cristina derretida Y ahora lo que voy a hacer Que siempre es de mi olvida Es echarme el corrector Como he hecho la base Y no me veo la La jera tan marcada Ahora me voy a echar todos Pero estoy pensando Que me voy a echar los traslúcidos De Make Up For Ever Porque estos son nuevos Que yo compro las cosas Cuando Cuando vengo a España Estos son los Ultra HD Powder Lighter Micro Definition Bates Están completamente Para cosas así De verano Es lo que más me gusta Porque Sellan Pero no sobrecargan Porque el otro Me queda muy bien también Pero Sobrecarga más Voy a utilizar Voy a utilizar De esta paleta De la Maker De un Urban Decay En el tono Strake Y voy a utilizar El bronceador Y me voy a marcar Un poco aquí Como voy a llevar Una diarinita Pues No queda nada mal Vale Vale Me quedan 5 minutos Me tengo que ir Pero bueno Ya estoy terminando Así que Me quedan 5 minutos Y me quedan 5 minutos Bueno Ya estoy en el coche Me voy, que si no no voy a llegar Vamos, menos mal que iba con antelación Que le he dicho que iba a ir con más antelación Al final ha quedado así No sé si pegan los pendientes o no Si me los pondría al final o no Pero bueno, me han gustado bastante Así que nada, nos vamos de boda No sé si pegan los pendientes o no Bueno, pues ya vamos de vuelta Ya ha terminado todo Ha sido la verdad muy bonito Hemos comido en familia Y yo ya voy de vuelta a casa Ya voy sudando y todo Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, darle like Y suscribiros al canal Nos vemos en el próximo Moi moi Bye